Chicos y chicas, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal, si nos estamos conociendo. Mi nombre es Mariana Omawi, como ustedes quieran decirme. Y el día de hoy, continuando con mis compras que hice en Shazah, estos tres que compré, vamos a hacer el Candy Day Dream. Este se me pareció muchísimo el empaque a uno de Batam Body Works. Si lo encuentro, lo dejo por aquí. Candy Day Dream nos dice que tiene algodón de azúcar, vainilla y fruta estrella o star fruit. Les dejo la fruta aquí en pantalla, que es una fruta pues bastante exótica, tropical diría yo. Y es el corazón de este Body Mist, este es sin glitter. A mí me gustan más así sin glitter. Y les comentaba que los empaques son más pequeños, por si no han visto los otros videos. Creo que en el segundo no se los dije, pero les digo que estos son de 120 mililitros y me costaron 79 pesos. Entonces andan promedio en los 80 pesos mexicanos, pero comparándolo con una fragancia normal de Batam Body Works, este es el tamaño, este es de 236 y este de 120. Y por ejemplo, esta es de Cermat, es de 247 y esta es de 120 mililitros. Entonces, para que no se vayan con la finta como yo, que pensé que eran grandecitos, no chicos. Es un tamaño más pequeño, de hecho, vean mi mano. Bueno, siento que está cómodo y lo que les comenté en otro video es que siento que al menos en mi cuerpo me duran más que el Body Mist promedio que me dura dos horas. No sé por qué estos de Shazam me han fijado un poquito más. Incluso no los siento tan exageradamente alcoholoso como otros. De los tres que yo tengo, este es el que me dura menos, luego este y este es el que me dura más. Entonces, pues yo creo que dependiendo también el aroma, es lo que fija más en la piel. Ahora, hablando de este chicos, de los tres que compré, este es el más frutal. Este totalmente, lo siento, frutal, tropical, que incluso me recuerda un poco a la línea de minis de Yuya. ¿Y ahora qué? Ya que es totalmente el target para el calor, como vacacional, como salir al mediodía, no sé. O sea, como en una época muy, muy, muy de calor, algo muy tropical, algo para playa, algo para vacaciones. Bastante ese tipo de aroma es lo que me recuerda. Obviamente puede ser versátil para utilizar toda la época si es que te encanta el aroma. Pero sí lo siento mucho de, o sea, como en esa familia. No he hecho comparativa, solamente estoy como por olfato dejándome llevar. Pero si llego a hacer la comparativa, les voy a decir si es dupe de alguno, tanto este como este, que me recuerdan algunos otros. Sin embargo, me agradaron los tres aromas. Este es el que va un poquito menos conmigo, simplemente es gusto personal. Pero lo que más siento en él es la fruta y lo siento dulce. Sin embargo, no distingo entre la vainilla y el algodón de azúcar. Simplemente siento que es un afrutado dulce y la fruta es bastante tropical. Eso es lo que les puedo decir de este. ¿Me agradaron? ¿Compraría más? Sí, definitivamente tengo recomendaciones de ustedes, de los de vainilla, de algunos otros en específico de Chazá. Entonces, quiero regresar. No estaba el de vainilla en específico cuando yo fui a la tienda. Había uno de caramelo, que era como este que decía caramelo. Bueno, caramelo, pero no lo agarré porque me quise ir como que por algo diferente, según yo. Como algo diferente de lo que tengo en mi colección. Sin embargo, cuando llegué a mi casa y seguía oliendo el de caramelo en mi piel, dije, ¿por qué no lo traje? Me gustó mucho, me recordó un poco como a un caramelo, pues gourmand, como un pink sugar, algo así. Tendría que compararlos, pero más o menos en esa línea. Y dije, Dios mío, ese me hace falta. Pero bueno chicos, Candy Day Dream es lo que les puedo decir. Frutal tropical, dulcecito, sin ser empalagoso, para el calor. Definitivamente los empaques bastante cómodos para llevarlos en tu bolsa de diario a la escuela, a la universidad, al trabajo, donde tú lo quieras. Sí, me gustaron, nunca los había probado. De hecho, yo no tenía ni idea de que Shaza tenía body mist, gracias a otros youtubers, a ustedes que me van diciendo. Y algunos reels, algunos tiktoks, voy viendo que esto es parte de los body mist. Entonces, pues obviamente en este canal amamos los body mist. No nos podíamos quedar atrás. Y me han gustado chicos. Entonces, nada, los dejo con esa pequeña reseña. Y nos vemos en el siguiente video. Bye, bye.